Con esta cuequita hermosa de Don Efraín Navarro, yo saludo a los cuequeros con un cariño de hermano. Son tantos los que han cantado a nuestra cueca chilena, defendiendo nuestro baile por toda la patria entera. Con su fuerza y su coraje, con sus penas y alegría, van topeando las piruelas en el rodeo de la vida. ¡Corre! Mario Catalán y Emilio Vival, se preparan el tumbaíto Hidalgo Núñez. A la fuerza, Polo Maturana y Alejandra Finora. A la huaype, Segundo y Pedro Zamora. Difícil de nombrar a todos, pero siéntanse nombrados, desde el roto más humilde hasta el más entaquillado. Ya repican las campanas, en la iglesia de Los Carmelos, en la iglesia de Los Carmelos. Anunciando con sus sones, que ya tienes otro dueño, que arrepican las campanas. Parece que te veo, vestir de blanco, de brazos con el otro, pero llorando. Parece que te veo, vestir de blanco, pero llorando sí, yo te lo digo. Te casaste por plata, no por cariño, vender el corazón, eso es traición. Ayer dijiste que no, hoy día dices que sí, mañana contesto yo, a ver si te gusta tú. Ay, 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 tendrá que tener cuidado quien se quiera enamorar, pues si el amor da la vida, también la puede quitar. Ya repican las campanas, en la iglesia de Los Carmelos, en la iglesia de Los Carmelos. Anunciando con sus sones, que ya tienes otro dueño, ya repican las campanas. Anunciando con sus sones, que ya tienes otro dueño, que ya tienes otro dueño, que arrepican las campanas. Parece que te veo, vestir de blanco, del brazo con el otro, pero llorando. Parece que te veo, vestir de blanco, pero llorando sí, yo te lo digo. Te casaste por plata, no por cariño, vender el corazón, eso es traición.